Bebe, bebe Tigre ¿dónde está tu mami? Bebe, bebe Tigre ¿Dónde está tu mami? ¿Es tú mami? ¿Es tú mami? ¿Es tú mami? Bebe Bebe Aguila, ¿dónde está tu mami? Bebe Bebe Aguila, ¿dónde está tu mami? ¿Es tu mami? ¿Es tu mami? ¿Es tu mami? Bebe Bebe Tartuga, ¿dónde está tu mami? ¿Es tu mami? ¿Es tu mami? ¡Es tu mami! Bebe Bebe Guino, ¿dónde está tu mami? Baby, baby, pinguino, ¿dónde está tu mami? Es tu mami Es tu mami Es tu mami Es tu mami